Hoy se conmemora la Federación de Chiapas a México, fecha histórica en la que se decidió que el Estado formara parte de la República Mexicana. No nos dejemos, digamos, de influir por términos inexactos. No fue una anexión, fue una federación, porque la anexión supone un acto de fuerza que no existió en este proceso, que fue completamente pacífico y civil. El experto recordó cómo sucedió este proceso de la vida de Chiapas. La votación fue por partidos, no existió un voto directo, o sea, no fue la población a urnas a votar. Y se tomó en cuenta, para resolver el resultado final, porque cinco partidos votaron a favor de la Federación con Centroamérica, cinco a favor de México, dos quedaron indiferentes, como se dijo entonces. Y se tomó la decisión de resolver esto tomando en cuenta la población que tenían registrada por departamentos. Y los departamentos o partidos, más bien, que votaron por México, sumaron mucho más habitantes que los que votaron por Centroamérica. Roberto Ramos recordó que no solo Chiapas se federó a México, sino que la República es gracias a una integración de estados. Que siempre hemos visto un poco esta fecha, desde nuestro punto de vista local, o sea, chiapaneco. Y creemos que Chiapas se une a un México ya integrado, y en realidad México se está formando también en ese momento, se está integrando. Lo que cambia un poco la perspectiva es pensar que Chiapas, junto con otros 18 estados, decidieron hacer la República Federal Mexicana. Y eso cambia mucho la perspectiva. En realidad, Chiapas es uno de los estados fundadores de esta federación en 1924. No se unió a un México que ya estaba integrado realmente. La Asociación Civil Bicentenario de Chiapas trabaja en la difusión de este acto histórico. Para Roberto Ramos, la mejor celebración que se podrá hacer en el 2024, cuando se cumplan los 200 años, es que la ciudadanía conozca sobre la historia del Estado. A propósito, destacó lo siguiente. El próximo año, por cierto, el 23, se cumplirá el bicentenario de la proclamación del Plan de Chiapas Libre, que da pie a todo este proceso que lleva a la Federación del 24. Porque es el Plan de Chiapas Libre la expresión de que los chiapanecos entonces querían determinar su soberanía a partir de lo local, y ya de ahí viene la propuesta de hacer una consulta por todos los partidos, los 12 partidos que conformaban la entonces provincia de Chiapas, y con el resultado que ya conocemos que es la Federación a México. En Tuxtla Gutiérrez existe un monumento que recuerda la Federación de Chiapas a México. El que conocemos como Monumento a la Bandera en realidad es el monumento a la Federación de Chiapas a México. Ahí incluso las figuras representan a Chiapas dándose la mano con México. Es un monumento de los años 40, que además le debemos a un arquitecto que cambió la imagen de Tuxtla, Francisco D'Amico, y las esculturas específicamente. Esa es un escultor también muy conocido de la época, porque hizo la Diana Cazadora, que se encuentra en el Paso de la Reforma de la Ciudad de México, y que también aquí tenemos una copia original en nuestro lado oriente. Y entonces es importante este monumento porque refleja los valores de la época, los valores estéticos, políticos, sociales, y además conmemora una fecha trascendental, que es esta de la que estamos hablando, la Federación de Chiapas a México. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.